Yo fui el primero Que robó tus labios La primera caricia enamorada Y de tus ojos La primera mirada Y de tu pecho Un suspiro virginal Sé que a otro hombre Tu amor le has entregado Y que le amas con el más puro cariño Vale pues en su vida Y en su nombre Que ya no queda nada, nada Entre tú y yo Y te juro que donde quiera que estés Nunca olvidarás mis besos Chiquitita Y hecha de sentimiento macizo Ahí te mando Tus marchitos nardos Tu retrato y las caricias Que me diste Pero las cartas Que en un tiempo Me escribiste Amas mi vida A tus manos Volverás